No solamente las personas que están casadas con residentes o ciudadanos tienen derecho a aplicar en caso de un abuso físico o verbal, pero también el caso de entre novios, ¿no? Sí, esa es la gran diferencia dentro de VAWA y la visa U. La visa U es por una persona que sufrió un problema criminal. Claro, puede ser cualquier otra cosa, no solamente violencia doméstica, pero ¿qué pasa? Mucha gente no entiende que la violencia doméstica cabe, es parte de esa ley visa U. Ahora, para el otro, para recibir el VAWA, para ser abusado en base de VAWA es diferente, porque si es VAWA, tú tienes derecho para recibir la tarjeta verde. Con visa U, usted recibe un permiso de trabajo para tres años y en el final de tres años puede aplicar para la tarjeta verde. Entonces, los dos son muy buenos. Y una cosa muy interesante, personas que califican para VAWA tienen un gran derecho. Si la persona entró ilegal a través de la frontera, eso no importa, la persona recibe la tarjeta verde aquí. Si la persona fue deportada, es muy fácil abrir un caso de deportación para una víctima de abuso doméstico. Entonces, es un tópico muy interesante y afecta a mucha gente que no sabe que tienen esos derechos.